No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más de pan de ideas No hay guay de pensamiento, ni más guay de pensamiento No hay guay de pensamiento, ni más guay de pensamiento No hay guay de pensamiento, ni más guay de pensamiento No hay guay de pensamiento, ni más guay de pensamiento No hay guay de pensamiento, ni más guay de pensamiento Con APB y con AMA, AMOVE un sufrimiento No servía de ejemplo, entero y tepeguana Que tal ya hay equivocada, ya me es el Wipegusto A APB y la consecuencia, tu y saja esa ya para Música Ayúdigo muy bien, en la peces de mí Marebe de Gusto Bey, ay me senten de nivel Mi cumpleaños, mangué, este día y no es el Wipegusto Mi cumpleaños, maraca, puña, ay me senten de nivel Música 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 a cojir, cojanse regalos mil de Aranjama. Se lo vas a que mamá, a un peinca halle, tenemos tejetare, tapia, tarnere, ensay. Otro año, peisay, tente, ayuye, necese, roaño, amo, ajene, felicidad, necese. Música De cojinarse su en mí, se monga cuajaré, de dejar de gocer, co mundo para chubacué. Música Cojana, pagapa y te, se dejejase mamita, cojau y la virgencita, morrián de comer. Música 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 No me hace y vas a ir por baje, pero es coba ningó y serio, la pepucura es más y te fue, hoy que sacame a llego y sé, la y coa se y voy pa' en vena y por y ve y ma voy remedio, la de cobe y marí un consuelo, amas de gente con derecha. Y ahí me llevo un moño, dime, adiós tormentos, se agüe de escoba No hay polio, otro se hizo aguja, va a coger, con el eroja y juve Pero eres mina, se vende a ver, vaya poja pa' la erescova Peculundundere, huele, cova, y puicuay, que más ere, cove Ayer pa' la gente planta, te voy, mundo peor, mandaba Hay un bobo de papa, pireba, hija, puy, anda, atá Se pesa esa, porque ese, no hay por imporada Y ande, vivo, pero anda, ya, lle, pota'y, ni, compadera Peina cebollita en la topa y va a cuela, se la hijo miva Se la pisa cuela, se vio yere, causa se sobe Aopera moite, o a mi se popela y bebo y miva O a nanguara, cuanto o a mi bela, se amigo paite Se planta direce la caria y marangatuba Se deje ya estriba lo cuñada, a mi cuimba O a mi se sobe, lo mi tamuite de a mi hace mi no Ya jante co a mi peina, oye, o a se deje, oye Uma cocheza piareinte, se lasi capturo Oca uvas un detpeba y menje marsos riepe ole kann Seviro uéteta, cuaraようai saca uya babaron Eand рублей kero mana, Paulisi do oye mare No hay por ahí este siglo XXI Ñan de lo huerúa Gente interesada, la moda, la guiñan de ajo y pa La dictata, mi amita, pa, reza, ñambo, llero, viaba Ay, mori, agumir, acá tú tapas y jueves, anayayayayay Así te pebe pa' los amigos, pues ahí por más la gente Amorí, paja, pe, plata, ante boiñan de manezca Ase vengo a la amboría, cua, rico, petén y seis tentes A lo ño, mor, guoña, mo, pua, venes, co, llame, eres pa Este diango, un juanje, se vecina cumpleaños Cuando estuvo quince años, supe amo maite Y poca es a oír, y voté, y por ahí te va Onguaje, lo primavera, lo yepo, lo invadera Dele, hey, yate, pa, ne, amigo, ne, amiga, cuera A entero, ne, gente, cuera, o huyga, pa, ne, ni, ven Porque en Dengo este día, le mostré año florido Hace como de amigo, pura, hey, pero mo, maite Este día, no le mostré, Valentina, quince años Da, hey, co, ca, di, a quince años Onguaje, a roganen de leje, ñan de charaja Y supe, dere, hey, co, ve, a la pupe Todo el tiempo tan deporán Y supe, dere, hey, co, ve, a la pupe Se mandó a itén, ningón dereje, se vecina a mí Que, coro, guare, oñón, dibe, miñe, mi, ja, pete Alim, borá, eh, humi, va, o pa, o guaje, bol tiempo Se le hace quebrar, con doble, salve, irón, guara Ay, me sé, llente, con en dibe, culma, guare, y sa Onguaje, co, aguay, sandero, galle, le, pe, a sa, ye, cué Onguaje, ye, ru, a la pa, ya, te ve, humi, va, o mi tiempo No hace el pensamiento, donde es que no interese, ve, sin a mí Abuel, abarán, se vecina a mí, no ton pan, ba, e, humi, va, o mi, ja, te ve, sin a mí Hoy me nevarán de la sala y pa' macuñán de la escope, a ese corazón me lo recobarán, a más no me ve. Música Seja emita norteño, nacido en Isla Tuyú, cojana peinayú, P.M.A. Genducá, hay potas bellas pu' y saca, sea amigo, sea amiga, cuela, a enterose gente, cuela, P.M.A. Genducá. Música Y la Tuyú, peseño y la Cue, en el año cincuenta y nueve, con Wajejo, centa y nueve, pura que hice allá por. A un piba, se pon, se baile mi po' de sabor, a veía, mo' morado, sea amigo, un pepe guá. Música 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 Música